Y bueno pues damas y caballeros, pasamos aquí con la última cumbia Y se aproxima la hora loca por ustedes, hoy la gente bailada en esta noche Damos y caballeros, señor Vámonos a bailar ese tema sabroso que se llama Grupo Sueño T Esa noche para que lo bailen y lo gocen por ustedes hoy Al ritmo de cumbia Grupo Sueño T Vamos a empezar a bailar Que sabor Grupo Sueño T Dice el gabacho La cámara chambera Vamos a bailar Que sabor Totoca Fauto Familia Rosas Choperea Rosas 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 Echale sabor Escuche que bonito inicia Saquen aquella mujer hermosa Grupo Sueño T La cámara chambera La que si chambera En Nueva York En la Unión Americana Vamos a bailar Que suene perro Sale Así lo toca En México La águila Esa noche La dependencia En Nueva York La estatua La libertad En Brooklyn Barrio Todas las estrellas del éxito Los reyes El mayor imperio Venga aparece Sol Luzi Castillo Ese príncipe Sleepy Smokey Marquitos Ese blande Chariza Juanito Ernest González JG Ese Dream Sonrisas El Terco Venga para el Terco El Terco Sombra USA Ese Capolín Andrés Productions Fertun Triste Slim Ese Chuyo y Miki Chapo Cazuelas Ese Magi Ese Rey Maldverde Osi Ese Jay Brusito Sony Gachatas Hoy lo dice Emilio Bravo Todos los que faltaron Hasta la Unión Americana Estrellas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Del éxito Los reyes Y reinas El mayor imperio Vamos a bailar Dice En el cielo de las estrellas En la tierra En la tierra Una magia En la sonidera Llegaron los magnéticos De Nueva York Y donde quiera Venga para Twiz Ese Chetos Venga para Rieto Ese Flaco Sonido Flash Ortega Ese Cumi Latina Yasi Roya Ese Blaster Estrella Latina Yuki Todos los que faltaron Hoy lo dice Ese Dominicano Vamos a bailar Y en Puebla Que suene perro El pequeño bubín Bailalo Esa voz Estudio Bingo Dice Que suene perro Cometa Latina Échale sabor Dice Gózalo Una de tus alas Te quisiera pedir Con ellas A escribir Familia Pérez A morir Esa noche Venga para mis cardales Juan Edgar Javier Hoy lo dice Smiley Familia Pérez Sonido Clipte Échale Echale Echale Amor Siempre con quien Sale Hasta la Unión Americana Adictivamente poderoso Que suene perro De New York De New York Familia Rosa Rosa, Rosa, Rosa Emilio Bravo Así lo toca Los hijos de Tarzán Y que suene La cumbia La cumbia La cumbia perrona Échale bachatas Esa noche Mi cardal interco Hoy no está con más Hoy en casa Dice lo dice Esa noche Venga para todos Los de Bushwick Esa noche Venga para el tío mono Ponte la maravilla Venga para Daily Santana Esa noche Venga para Ese Carlito Durán El pequeño Venga para el travieso Báilalo Ese chapulín Que suene perro Sale Échale maravilla Suave Échale sabor Suave Dice Una y otra vez Esa noche Desde Bátimor Mérida Venimos a San Nueva York Acabamos de llegar Representando Todos los carnalitos De Mérida Todas las estrellas Del éxito La van en daño Son Rang Esa noche Venga para Emilio Bravo El Terco El Moki Venga para Dónde la maravilla Ese de Nando Jesús Moreno Ese pirata Venga para Mr. Fania Hoy nos acompaña Échale sabor Grupo Sueño T Qué sabor Esa noche El grupo Nuevo sentimiento musical Que suene perro Y en Puebla Puro sentimiento Puro sentimiento Puro sentimiento musical Báilalo Esa noche Para Cris El Liberato Esa noche Muchas gracias Por la invitación Hoy nos dice Pozo Terco Échale sabor El creador De la nueva era De la cumbia Gabo Murano Que sabor Que suene perro Familia Rosas Marita Esa noche Venga para La famosa Chabelita Que suene Chabelita Pura Chabelita Pura Chabelita Pura Chabelita Suave Échale sabor Familias Rosas Y sonido Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara Chambira Ay mamachita Vamos y caballeros Aquí nomás Vamos y caballeros Soy el señor Ay güey Y arriba yo Vamos y caballeros Vamos y caballeros